Muy buenas a todos, aquí estamos Hace mucho tiempo que no he nacido un vídeo pues explicando cositas Explicando noticias nuevas Si me escucháis que el audio ha mejorado es porque me he comprado Un pene enorme O sea, mirad esto Esto es que, esto es un micrófono, ¿vale? Como Madre mía, si es que no me cabe en la boca Y bueno, pues Ha mejorado la calidad gracias a este micrófono Al Blue Yeti, que bueno, pues decidí de comprármelo Porque voy a explicar unas cositas que van a cambiar En el canal, gracias al micrófono Voy a poder hacer unas cosas que antes no podía Pero antes que nada, muchísima gente Me está diciendo, Danielo, la pared de suscriptor ¿Dónde está la pared de suscriptor? ¿A qué me hicieron para mí? ¿A mí me hicieron para mí? ¿Dónde está la pared de suscriptor? ¿Dónde está la pared de suscriptor? ¿Dónde está mi pared? ¿Dónde está mi pared de suscriptor? Aquí está tu pared de suscriptor, aquí está, o sea, sí, está detrás mía Todavía no está nada escrito O sea, está todavía, bueno, pues sin nada de escribir Ya he comprado La pintura que quiero poner Va a ser con un rotulador grande Taker de estos permanentes que son blancos Y quiero poner todo bien No tengo mucho tiempo Estoy haciendo costillos, estoy haciendo muchas cosas Y no tengo tiempo Encima, ahora que empiezan los exámenes Pues tengo unos tiempos Pero quiero hacerlo Quiero que quede muy bien el vídeo Es algo que tú siempre vas a aparecer aquí En la pared Y no quiero que quede hecho un churro Voy a ir grabándolo poco a poco Quiero grabarlo desde que al principio Hasta el final de todos los nombres Han sido 130 comentarios en el vídeo Increíble, o sea, la pared va a estar llena O sea, yo en vez de verde se va a quedar blanca La pared también la voy a usar Pues cuando haga Haga vídeos de preguntas y respuestas Y algún vlog Pues lo pondré detrás Y vosotros pues saldréis siempre detrás O sea, ahí en mis Pues en mis vídeos saldréis detrás Vosotros, sí Saldréis detrás Dicho lo de la pared del suscriptor Que poco a poco va a estar O sea, espero que por la semana que viene Tengáis el vídeo Y vuestros nombres A ver si voy a romper yo la pared Y lo tercero, último Cositas que quería comentar Al comprarme el micrófono A lo mejor algunos preguntáis Bueno, pero si no les escuchaba tan mal Bueno, yo siempre quiero mejorar Soy una persona Soy una persona, vale Y yo, yo, yo Yo soy una persona Pues que le gusta ir mejorando Vale, poquito a poco No, pero soy una persona Joder, pues la fiesta Ahora se me ha quedado Soy una persona que le gusta Pues soy muy tiquismiqui Le gusta ir mejorando poco a poco No me gusta quedarme estancado Me gusta innovar O hacer cosas nuevas Y bueno, pues el micrófono Me va a hacer cosas Que pueda hacer cosas nuevas Por ejemplo, próximamente voy a traer una parodia Una parodia de una canción Que no la voy a cantar yo La va a cantar otra persona Que canta bastante bien Yo he hecho la letra Ayudado de esa persona No voy a decir quién es Luego en el vídeo Pues sabréis ya quién es Y espero que os guste Es una parodia de una canción No voy a decir ni cuál es la canción Ni de qué va la parodia Así que ya está hecha la letra Solo falta grabarlo Y poquito a poco, poquito a poco Quiero crear un poquito de hype Porque la verdad es que Es que me mola, me mola Me mola como está quedando Pues dicho esto Nuevo micrófono El pene volador Voy a ponerle ese nombre Va a ser el pene volador No, no sé por qué Es que es muy gordo Es así El pene volador Y bueno pues Nada Últimamente el canal Pues no está creciendo Se está quedando estancado Pero bueno Espero que con las nuevas mejoras Ya sea de audio De parodias Etcétera Pues el canal Empiece a crecer Otra vez Porque no es que estemos creciendo Es que está bajando los suscriptores Hace nada Teníamos 5.450 Y ahora tenemos 30 Han bajado 20 suscriptores Así por la cara Por The Face Pero bueno Yo estoy contento Intento hacer lo mejor que pueda Luego ves otros canales Que dices Este canal es una mierda Es una bazocia Sube lo que todo el mundo sube Pero este encima Lo hace mal Y crece Escandalosamente bien Bueno Pues espero Espero que Espero que mi canal Poco a poco Por data Tengo el de Witcher 3 Así que si también queréis De ese juego Pues me lo decís Que la verdad es que Si lo grabo Me va un poco lag Pero a lo mejor Puedo sacar algo Así que si os ha gustado El like favorito Suscribiros para más Ya sabéis Un abrazo Un beso Seguidme por Twitter Importante Por Instagram Y por Facebook Ya lo he dicho 50.000 veces Hasta luego Pecho Adiós Picho polvo De hecho polvo el pecho Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete Y ya hostias Que no sé a qué esperas No sé a qué esperas Venga Suscríbete Suscríbete Te has Gracias.